¿Qué es la gestión de los blancos? El objetivo era que volviera a ser candidato, o sea que Nicolás ya con casi el 60% de lo que fueron los votos acumulados va a ser de vuelta candidato. ¿Y ahora cómo se trabaja? Bueno, ahora seguimos rumbo a octubre y noviembre por lo que vienen que son las presidenciales, diputaciones, senadores, así que bueno, se dejará transcurrir unos 15 días y volveremos con toda la maquinaria. Y después sí, rumbo a lo que a nosotros por lo menos más nos importa que es el departamento del mayo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!